Como soy joven vivo trabajando para mi sustento sin poder gozar Como soy joven vivo trabajando para mi sustento sin poder gozar Me tomo mi trago en el mes de diciembre y sigo derecho hasta el carnaval Me tomo mi trago en el mes de diciembre y sigo derecho hasta el carnaval No tengo plata, es la verdad, para qué plata si eso no es nada No tengo plata, es la verdad, para qué plata si eso no es nada Gracias